A lo largo de toda la historia del cristianismo, en realidad, siempre ha habido la misma dificultad, el mismo problema, tanto individuos como movimientos enteros de pensamiento, grupos, personas, a veces congregaciones religiosas, regiones enteras del mundo o de la Iglesia, han confundido la misión de la Iglesia muy gravemente, a veces con una visión exageradamente apocalíptica, otras veces con una visión estrictamente terrenal o temporal, que es, por ejemplo, el caso en el que vivimos hoy, es como si muchas veces el hombre, el cristiano, el bautizado, el católico, se equivocara, perdiera el sentido de su identidad cristiana. ¿Qué es ser cristiano? ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Por qué estoy en la Iglesia? Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. ¿Para qué estoy en la Iglesia? ¿Para qué sirve la Iglesia? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Y muchas veces lo damos por supuesto, lo damos tan por supuesto, como que al final podemos vivir completamente equivocados. Si un párroco da esto por supuesto, comete un gravísimo error, porque asume que sus feligreses entienden algo de lo que muchos ya han perdido completamente el sentido. Si un obispo da por sentado que todos sus diocesanos saben para qué existe la Iglesia y habla como si todo el mundo estuviera en sintonía con él, pues puede estar perfectamente equivocado. Y vivimos en un tiempo en que hay mucha gente que no tiene ni idea para qué sirve la Iglesia, para qué Jesucristo dejó la Iglesia. Y el problema no es que no entendamos para qué sirve la Iglesia, es que en el fondo acabamos por ni siquiera entender para qué ha nacido Jesucristo. Y digo todo esto a raíz de que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero a ver si nos enteramos de para qué ha nacido Jesucristo, porque si no nos enteramos para qué ha nacido Jesucristo, difícilmente nos enteraremos para qué sirve la Iglesia. Lo que digamos de Cristo, todo lo que se afirma de Cristo, tiene consecuencias inmediatas en la eclesiología. Lo que se diga de Cristo es lo que se dirá de la Iglesia. Desvirtuar la persona, la identidad y la misión de Jesucristo es desvirtuar, no entender la identidad y la misión de la Iglesia. ¿Para qué ha nacido Jesucristo? ¿Para qué se ha hecho? ¿Por qué se ha hecho, hombre, el Hijo de Dios? ¿Por qué la segunda persona de la Santísima Trinidad, enviada por el Padre en el poder del Espíritu Santo, ha tomado una carne como la nuestra? Pues que no nos quepa duda, está en su nombre, en su ADN, divino humano. Bueno, Jesús, Joshua, Dios y Abbé, salva. A ver si nos enteramos que la Iglesia existe sólo, esta es la razón por la que existe, para la que existe, la Iglesia existe sólo para ser presente, para ser asequible, para que llegue a los últimos confines de la tierra, la misión salvífica de Jesucristo. En una triple dimensión, en el anuncio de la palabra, una palabra que congrega a las ovejas dispersas, en un solo rebaño, esa grey es la que llamamos la Iglesia, y en ella se celebran los signos salvíficos instituidos por Jesucristo, que Él mismo celebra, para que este pueblo nazca, crezca y llegue a la plenitud de la vida en Cristo. Entonces, anuncio de la palabra, que mueve el corazón a la conversión, y congrega a las ovejas disgregadas, un solo cuerpo, una sola cabeza, un solo pastor, un solo rebaño, que se construye y se edifica alrededor de la celebración de la Santísima Eucaristía. Todo lo que no mueva hacia la Eucaristía, y todo lo que no derive su virtualidad de ella, no sirve para nada, por maravillosas que sean esas obras. Y después, signos de credibilidad, que llamamos la caridad, los signos que demuestran que Dios está en medio de nosotros. Entonces, la Iglesia existe para ser presente, para ser la colaboración, el instrumento que trae a la Tierra y hace presente en la Tierra el reino de Dios. Y el reino de Dios es Jesucristo y su justicia. Si la misión de la Iglesia no es que todos los hombres y todas las mujeres que vengan a este mundo lleguen al cielo, no sirve para nada. Todas las demás obras que realice, la educación, la salud, la justicia social, la bioética, la enseñanza, da igual, no sirve para nada si no es un medio, un signo, para que todos los hombres, recibiendo a Jesucristo en sus vidas, puedan abrirse al misterio de Dios, puedan acoger la salvación que Él ofrece. Y esto depende de una decisión personal de cada uno. Cada uno debe de tomar una decisión. Recibo a Jesucristo en mi vida. Le doy permiso para entrar. Le recibo en mi vida para que entre y sea mi Señor y mi Salvador personal o le rechazo. Pero frente a la persona de Jesucristo y la salvación que ofrece es imposible permanecer al margen o indiferente. La misión de la iglesia es que todo hombre, toda mujer pueda tomar esta decisión. Quiero acoger a Jesucristo. Quiero adherirme a su persona. Quiero dejarme transformar por Él. Quiero abandonarme en sus manos. Quiero ser su amigo. Quiero ser introducido en la vida trinitaria. Quiero llegar a la plenitud de la santidad. ¿O no? rechazo lo que me ofrece y decido alejarme de la persona de Jesús y acojo la tiniebla, acojo el mundo, acojo el pecado, acojo la obra de Satanás. O estoy con Cristo y estoy con la vida eterna o estoy con el mundo y con el demonio y estoy en la condenación eterna. El problema es doble. Primero, que hay muchos hombres y mujeres que han oído hablar de Jesucristo que van a misa los domingos y no tienen ni idea de que están haciendo una opción, una opción de vida, que están llamados a dar una respuesta, una respuesta definitiva y una respuesta en la que les va la salvación eterna, en las que está en juego su salvación eterna. Entonces, todos nosotros nos tenemos que parar un momento a pensar si nosotros hemos tomado una decisión. Pero hay un segundo aspecto, la gente que no le conoce y mucha gente no le conoce inculpablemente porque la Iglesia todavía no ha cumplido el mandato de Jesucristo. Esto es responsabilidad fundamentalmente del Papa que tiene sobre sus hombros el cuidado de todas las iglesias y de los obispos del colegio apostólico en comunión con Pedro, en comunión con el sucesor de Pedro. Y todos los demás, cada uno en el puesto que se nos ha asignado en el cuerpo místico de la Iglesia, tenemos una misión para responder. Entonces, si el misterio de Navidad es verdad, si Jesucristo ha nacido para ser Señor de señores y Rey de reyes, para que todos estemos de rodillas ante Él, sometidos a su poder, para que todos nos dejemos perdonar, salvar por su misterio pascual, por su pasión, su muerte y resurrección, porque este niño, no lo olvidemos, ha nacido para morir. Y resucitar, por supuesto, no faltaba más para llevarnos a todos con Él al cielo. Ahora, si yo no entiendo que para esto existe la Iglesia, si los esfuerzos de un párroco, si los esfuerzos de los catequistas, si los esfuerzos de unos padres cristianos no tienen claro cuál es el objetivo de nuestra pertenencia en la Iglesia, es que no nos hemos enterado para que ha nacido el Hijo de Dios, para que ha venido Jesucristo al mundo. Pues haríamos bien, queridos hermanos, en pararnos a pensar. Leed, por ejemplo, la carta del apóstol San Juan, donde nos pone frente al dilema de o amar a Jesucristo o amar al mundo. Dice, por ejemplo, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero, vamos, no lo podrás decir más claro, ¿no? Eso no procede del Padre, sino procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y se va al cielo. O lo que nos recuerda el evangelista San Lucas en capítulo 2, 36, para no leerlo entero, después de haber escuchado el relato del encuentro de Simeón con los padres de Jesús y con el niño, inmediatamente después el encuentro con Ana, la hija de Fanuel, que había sido casada, después viuda muchísimos años y estaba siempre en el templo orando y con ayunos y oraciones. Y dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Pues, ellos los padres volvieron después de cumplido todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret. Ya no volvieron a Belén sino que comienzan su vida en Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. La misión de la iglesia es la misión de Jesucristo. Hacer crecer a Cristo en el corazón de los hombres. Todo esfuerzo de un sacerdote, de un misionero, de una religiosa, de un catequista, de un evangelizador, de un obispo, del papa, de todo el mundo, de todo bautizado. Que no mueva a que los hombres acojan a Cristo en sus vidas no sirve para nada. Y si eso es el caso, la iglesia no sirve para nada. Por eso que nos paramos muy mucho y nos preguntemos ¿tengo claro para qué existe la iglesia? ¿tengo claro por qué estoy en la iglesia? ¿tengo claro cuál es mi misión dentro de la iglesia? Anunciar a Jesucristo, acogerle en mi vida y que otros le conozcan, le amen y le sirvan y puedan decir Jesús es mi salvador, Jesús es el Señor. No adoraré jamás a otro rey, no adoraré jamás a otro Señor, Señor mío y Dios mío.